Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí Rafael otra vez trayendo un video sobre el Nostale. El día de hoy vamos a hacer una cosa que se llama Ray de Luz. Entonces, ¿qué es esto? Esto está en el acto 4 del Nostale, que es conocido como Glacernon. Entonces, pues nada, vamos allá. Ahorita lo que voy a hacer es ir a recoger a mi cliff, a mi perro, y pues nos vamos. No lo puedes usar todavía en 60 segundos. ¿Coño? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas usarlo? ¿Qué es esta porquería? 60 segundos. Ah, pues nada, nos vamos a llevar a esta princesa. Ah, joder. Pues a ver, esperemos un momentito. Hago aquí un corte y les muestro cuando ya pueda utilizarlo al cliff. Bueno, pues nada, no me dejó llevarlo, así que vamos a irnos con la princesa esta, Sakura. Entonces, nada, vamos. Para ir a Glacernon, lo que tenemos que ir es desde el Nostale, bajar a Portabelus, Portabelus, como sea que se llame. Y de aquí tenemos que hablar con este señor de aquí, esta maga azul de aquí. Se llama Leica Passage. Bueno, no sé cómo se llamará en el cerebro en español. Pero bueno, hay que hablar con esta maga azul de aquí. Ponerle Boreship. Sí. Y listo. Estamos aquí, tenemos que esperar un minutito hasta que el barco zarpe. Entonces, pues nada. Nos quedamos aquí sentados un ratico. Y esperemos. Ya regresamos. Cuando ya esté en Glacernon. Bueno, listo. Ya solo faltan 10 segunditos. Entonces, nos preparamos para ir. Listo. Vámonos. Eleven anclas. Excelente. Ya estamos aquí. Y pues nada. Ahorita lo que nos vamos a hacer es transformarnos en el archimago. Para poder ir hasta allá. Listo. Ponemos el vehículo. Y vamos. Vamos, 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 vamos. Ojalá no hayan ángeles en la entrada o en el camino. Porque generalmente cuando se abre un raid, pues salen los ángeles a matarnos. A aprovechar a sacar reputación y matarnos. Entonces, pues nada, hay que ir por aquí. Vamos viendo si es que no hay alguna, eh, alguna florcita de hielo. Estas cosas son bastante útiles. Valen como 17 mil de oro cada una. Entonces, si nos encontramos por aquí alguna y no hay camino. No, venga. No, no hay nada más. Solamente hubo una. Bueno, vamos. Por aquí abajo. Oh, alguito. Nope, 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 nope. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay ni una flor. Vamos. Miren, ahí está lo que les decía. Aquí abajo pueden ver que hay un montón de nombres en rojo. Eso significa que hay muchísimos ángeles matándonos. Significa que hay muchos ángeles matándonos. Entonces, pues nada, vamos a ver si es que podemos pasar. Tenemos que llegar al centro del mapa. Justamente aquí hasta el puntito rojo. Joder, ya me voy a matar. Claro. A la mierda. Maldita sea. Es que claro, es típico de cuando hay un raid. Malditos. Malditos, malditos, malditos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues... Vamos a transformarnos en Jajamaru. Vamos a transformarnos en Jajamaru y vamos a ir... Invisibles. Ojalá no les alcance, no tengan el chance de apuntarnos. Para poder ir invisibles y que no nos maten. Y avanzamos hasta la... Hasta el segundo portal. Así, normales. Y a ver si podemos evitar a ese cazador que está ahí matándonos. De un solo golpe. Ok, vamos. Justo antes de que se acabe la transformación, venga. Y nos hacemos invisibles. Y a ver si tenemos suerte. Je, je, je. Bueno, veamos si podemos pasar. Sí tenemos suerte. Ojalá no nos vea, ojalá no nos vea, ojalá no nos vea. Ojalá no nos vea. Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede. Que no me apunten, que no me apunten, que no me apunten. Corre, 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 corre. Corre, corre. Pasé, 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 pasé. Y ya, llegamos al centro. Generalmente esa técnica funciona. Pero, joder, joder, joder. Es que es una mierda. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? En este lugar solamente podemos entrar miembros de la familia. Sea cual sea el raid, generalmente aquí se abre aleatoriamente. Dependiendo de cuál sea el porcentaje acá abajo que tengan. Los ángeles o los demonios. Eso se va aumentando, matando a la gente del bando contrario. Y pues eso se va aumentando. Cuando llega a cierto nivel, se abre el portal y se abre un raid de los cuatro elementos. De fuego, de agua, de tinieblas o de luz. Y eso es aleatorio. Entonces generalmente cuando hay el de luz, lo que hacemos es moviar. O sea que nos bajamos al mapa, matamos los bichos que hay aquí abajo. Y pues sacamos dinerito matando esos bichos. Entonces como pueden ver en el mapa aquí hay un montón de puntitos verdes. Esos puntitos son gente de mi familia. Ellos están matando bichos. Entonces ahorita me voy a transformar en el archimago. Y vamos a ir para allá abajo a matar unos cuantos enemigos. Transforme ese señor. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Como aquí estamos en el ray de luz. Vamos a ponernos resistencia a la luz. Y vamos. Vamos con un poco de resist a luz. Podemos bajar. A donde están ellos para ir moviando. A ver si llego. ¿Dónde están? Gente. Gente, gente, gente. Aquí están. Listo pues, vamos a ver. Voy esperando con un lag. Un lag, un lag, un lag. Maldito. Bueno, pues vamos. Dejemos que ellos lureen. Y ya cuando esté un lure hecho. Nosotros atacamos para conseguir un poquitico de... De cosas. De cosas, de cosas, de cosas. Como por ejemplo... Ahora. Venga. Eso. Muy bien. Lo que se me olvidaba. Hay que revisar que esté... El inventario vacío. Porque si no... Vamos a ganar cosas que a la final no se nos van a aumentar al inventario. Pongamos un poquito de ataque. Porque yo soy medio noob. Medio bastante. Y eliminamos estas cosas que son de evento. Que la verdad ni se usan. Y acá en el otro inventario... Bueno, aquí sí que tengo un poco de espacio. Dejemos esto aquí. Listo. Vamos. Vamos a movear. Entonces, pues nada chicos. Esto les voy a pasar en cámara rápida. A menos que pase algo... Algo divertido. Porque pues esto no... No creo que sea divertido de ver, ¿no? Pero para que tengan una idea de qué se hace aquí. Generalmente se hace solo en el de luz, ¿no? Pero si ya está muy cheto, muy cheto. Entonces ya lo hacen en cualquiera. Y... Nada más. Ahorita les pondré en cámara rápida lo que vamos moviendo. Hasta que sea tiempo de entrar al boss. Y... Nada. Entonces nos vemos en un ratito. Entonces, pues nada. Vamos ahorita a matar el jefe del caballo de luz. Es este bicho. Este caballo... ¿Cómo se llaman? Centauro. Eso. Este es un centauro. Que se llama Lord Verido. Pues nada. Lo que hay que hacer es matarlo. Hacerle suficiente daño para que al final... Nos den una cajita. Sorpresa básicamente. Un baúl sorpresa. En el que nos van a dar este... El baúl va a venir de una rareza aleatoria. Random. Y si tenemos suerte, pues nos tocará a uno misterioso. O antiguo. Si tenemos mucha, 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 mucha suerte, nos toca un legendario. Pero bueno, eso ya veremos cuando lo matemos. Entonces, ¿qué pasa? Este caballito... Lo que hace es llamar a este... A otros centauros. Llama a otros centauros. Que... Que lo defienden. Entonces, esos centauros le dan como buffs. Beneficios. Este... A él. Entonces, hay que matarlos a los centauros en cuanto salgan. Y luego seguir matándolo a él. Como ven, todos los de la familia estamos aquí. Entonces, nada. Se lo mata bastante rápido. Ya está casi muerto. Está con la vida en... En nada. Ya ahorita se le pone en rojo y lo matamos. Lo más obvio aquí es venir con una SP del elemento contrario. Como una de tinieblas. Por ejemplo. Cualquiera. Pero resulta que soy un nook. Y que mi... DG... Está fatal. Hijos de su madre, déjenme coger cosas. Qué malditos son unas ratas. Malditos. No me dejaron coger nada. Van a coger esas porquerías. ¡Oh! Inventario lleno. ¡Ah, la mierda! Bueno, pues da igual. No pude coger nada. Entonces, ahorita nos van a teletransportar. Porque ya lo matamos. No teletransportan al inicio. Y aquí, pues, podemos seguir moviando por 24 minutos más. O la gente puede ir a lot. Entonces, pues nada, chicos. Esto ha sido un ride blues. Y nada más. Hasta la próxima. Adiós. ¡Ah, es verdad! Por último. Casi se me olvidaba mostrarles. Miren la porquería que me tocó. Me tocó un baúl útil. Entonces, esta mierda, la verdad es que no sé si abrirlo o venderlo así. No sé cuánto valga, la verdad. En cuanto salga de aquí lo veré. Pero para que sepan, ¿no? Se hace y... Pues te tocan mierdas, básicamente. Es muy raro que te toque algo bueno. Pero bueno, si tienes la suerte. La cual yo no la tengo. Pues ahí está. Y nada más. Ahora sí, me despido. Adiós, chicos.